¿Qué es la siguiente invitada? Creo que compartimos un par de cosas en común. Una es que además de currar mucho es docente en dos universidades, en ESIC y en la Universidad de Villanueva. Y creo que también no duerme porque de todas las cosas que hace también parte del Comité de Expertos de Moda de Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid. Así que seguro que dormirá muy poco. Nada, no os tomo más tiempo. Dejo a Coro hablar de su charla. Bueno, voy a coger el mando que me han dicho que está aquí. Bueno, pues nada, encantada de estar aquí. Yo creo que he perdido a gente por el camino que se ha quedado tomando café, pero bueno, creo que sobreviviré. Bueno, pues nada, mi presentación la he llamado Moda la Carta. Mi objetivo es hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en moda, que es un campo en el que tiene muchos casos de uso. De hecho, al final de la presentación hay un apéndice donde incluyo casi todos los posibles casos de uso donde tiene sentido la inteligencia artificial aportando valor. Pero yo, dado el foro, a mí es verdad que siempre me hubiera gustado hacer un par de preguntas antes de empezar para entender lo que sabéis, hasta qué punto sois usuarios o no consumidores de moda, para enfocar un poco la charla. Pero bueno, da igual. Entonces, me voy a enfocar, dado un poco el foro y el objetivo del FAT Forum, a lo que es la inteligencia artificial, en lo que es la hiperpersonalización, que es una tendencia clave en moda y, sobre todo, al uso de la imagen y de la computación visual en la ayuda de esa hiperpersonalización y en el discovery, en la ayuda del proceso del discovery cuando estamos comprando y, en definitiva, la imagen como una oportunidad de venta. Y por eso lo he llamado moda a la carta. Es, como también llamo yo, el uso de inteligencia artificial para generar experiencias que son un poco como el Shazam de la moda, que te permiten reconocer una imagen como hace Shazam con una canción. Bueno, no me presento porque me han presentado muy bien. Entonces, antes de entrar y enfocarme en la tendencia más clara, que es un poco lo que consolida esta presentación, que es la hiperpersonalización, que yo he llamado el Get to Know Me, es que en inglés suena bastante mejor, por eso lo he dejado en inglés, sí haceros una intro de cierto contexto, de ciertas tendencias actuales en nuestra forma de comprar, tanto en el mundo retail y, sobre todo, en el mundo moda, que es una forma de experiencia mucho más exigente que el sector retail normal. Porque es mucho más difícil comprar moda online que comprar cualquier otra cosa online, por la intangibilidad del producto, o sea, no tocar el producto. Entonces, como tendencias, pues lo que se llama el Everywhere Commerce. Me imagino que muchos que estáis aquí estéis acostumbrados a comprar online y hay una tendencia y una exigencia de poder comprar en cualquier lado, en cualquier momento, y hay una exigencia también de espontaneidad en la entrega. Y eso hace que las marcas se hayan tenido que, como quien dice, poner las pilas, hacer partnerships con startups que aportan capacidades muy interesantes que las marcas como tal no tienen. Aquí cobra mucha relevancia el poder comprar en redes sociales y en nuevos formatos de compra, que luego voy a introducir. Y luego también cobra mucha importancia todo lo que son los métodos de pago inteligentes. Hay una tendencia muy clara, bueno, pues conocéis los Paypal, Apple Pay y todo, pero hay una tendencia muy clara que es el Buy Now, Pay Later, que es esa forma de comprar, sobre todo en la generación Z y Millennial, donde se compra, pero se paga primero una cuota y se difiere el resto de las cuotas. Esto ayuda mucho en la conversión, bueno, en el ticket medio, en un montón de KPIs que para los retailers son muy relevantes. Let me understand you. Esto surge mucho en el confinamiento, que estábamos en casa, aburridos, consumiendo tiempo en redes, canales digitales, y surge esta forma de compra asociada al entretenimiento, también muy vinculada con el tema del gaming. Y sobre todo, me imagino que muchos de vosotros habéis comprado o sabréis lo que es el Live Shopping, que es ese formato de compra donde a tiempo real hay una persona o un influencer o una persona, personal assistant de una marca, que te está contando el producto a tiempo real y tú estás interactuando a tiempo real haciendo preguntas sobre el producto y en ese mismo formato, sin salirte, te derivan a la página web y puedes terminar la compra. Es un formato muy interesante donde las marcas de lujo se han posicionado muy bien. También hay muchas experiencias, lo que se llaman Hybrid Experience, que es lo que se llama Fee Digital, que es esa conversión de lo físico y digital en la experiencia que ha hecho que las tiendas o todos los grandes players se hayan tenido que digitalizar. Y esto da pie a una experiencia muy interesante que también deriva, y una extensión de esto es el metaverso, que es otra de mis especialidades que me encanta, que no voy a hablar hoy, pero como volveré el año que viene, si Dios quiere, hablaré del metaverso. La importancia del propósito. También es algo que cobra mucha importancia durante el confinamiento y es que las marcas tengan un propósito que esté muy alineado con su estrategia, que tengan unos valores muy firmes y que no sea esa forma de comunicar por comunicar, que sea una campaña de marketing, que sea puro humo y que quieres conectar con el consumidor, pero luego no hay nada sólido detrás. Entonces, los consumidores cada vez más demandan marcas comprometidas, marcas con valores, marcas que les den acceso a toda la información que hay en la cadena de valor, dónde están fabricando, cómo son sus proveedores, si tienen proveedores de cercanía, si no... Entonces, toda esa transparencia, aquí ayuda mucho, tecnologías como el blockchain, que tampoco es el objetivo de la sesión de hoy, está haciendo que a los consumidores se les empodere mucho, porque como tienen mucha información, saben lo que están comprando, son más exigentes y también, bueno, pues la forma de comprar, ellos la enfocan o la entienden como una apuesta por una marca. También es verdad que todo esto está reñido con algo que hablaré luego, que son modelos como Sein, que tienen un modelo que apuesta mucho por precios baratos y aquí a los clientes no les interesan tanto esos valores de marca. Pero en general sí que hay una corriente muy importante con la relevancia del propósito en las marcas, muy vinculada, por supuesto, también con temas de sostenibilidad. Y esto, que también en inglés suena muy bien, lo de las muchas R, es toda la exigencia de la sostenibilidad, pero no ya como un departamento de una empresa, sino una sostenibilidad que sea cross-organización, que esté embebida en todas las organizaciones y esto ha hecho que surjan modelos de negocio promoviendo la economía circular, por eso lo de las R, pues que promuevan el reciclaje, que promuevan el renting, o sea, los modelos de alquiler, que promuevan el reyus, o sea, es decir, modelos de compra de segunda mano, como Vinted, que me imagino que conoceréis todos, o promover lo que es alargar el ciclo de vida de producto. Hay mucha tendencia a evitar, promovido por dinámicas de ciertos players, la compra impulsiva que hace que haya un sobreconsumo. Hay que ir a compras más responsables entendiendo que el ciclo de vida de producto es más largo, más de fondo de armario, y que no es una cosa que te compras para ponértelo dos veces. Entonces, esta tendencia también apuesta y promueve esto. Y ya me meto, bueno, la tendencia inicial, que es la más grande, que es la Get to Know Me, que es un poco el objetivo de esta reunión, es la importancia de conocer al cliente para poder ofrecer una experiencia hiperpersonal. Y aquí es donde entra, entramos en materia la inteligencia artificial como aliado en esa cómo conocer al cliente, cómo llegar a él. Pues estamos en un momento en el que, por lo menos en mi sector, que es el de la moda, se puede decir que la inteligencia artificial es onipresente. Los datos son todo, porque al final los datos te ayudan a conocer al consumidor, o sea, poder detectar cómo el consumidor está comprando. Analiza su comportamiento, regidista sus puntos de interacción, todo eso gracias a la cadena de valor. Por eso se puede decir que hoy en día las organizaciones son, antes se llamaban client-centric approach, ahora las grandes organizaciones pueden decir que son data-driven, son organizaciones que están enfocadas a almacenar el dato, a controlar el dato y a gobernar el dato. Y esto es muy importante en moda y explicaré también por qué. Gracias a la inteligencia artificial se consigue redefinir la cadena de valor como la veníamos entendiendo. Y más con el tema del COVID se ha visto que hay que ir a cadenas de valor más cortas, con proveedores de cercanía. ¿Y en qué nos ayuda, por ejemplo, la inteligencia artificial? Además, en toda la parte del uso de la imagen que me voy a detener luego. Pues, por ejemplo, nos ayuda temas como gestionar el stock. Hay una necesidad clara de evitar sobreproducciones, que las marcas entrenan rebajas con un porcentaje muy alto de stock sin vender en full price. Lo que se llama el sell through, el cómo entro a rebajas. Pues se trata de que cuanto más vendas a full price, pues mucho mejor para los retailers. Entonces, gestionar de forma óptica el stock, entendiendo cómo se consumen a nivel tienda geográficamente por zonas de influencia. Es decir, no es lo mismo cómo se consume en el norte de España que en el sur, no es lo mismo cómo se consume en Paseo de Gracia que en el centro comercial de Las Glorias. Entonces, todo esto, el detectar cómo se consume, ayuda muchísimo a las marcas a optimizar su stock y, sobre todo, a también optimizar los traspasos entre tiendas. Si se detecta que en una tienda se vende X, pues se traspasa. O incluso detectar si hay algo que tiene mucha acogida, pues vamos a fabricarlo más si tenemos esa agilidad para producir. Captación de tendencias. Esto es súper importante. La inteligencia artificial nos ayuda a lo que es la escucha social. ¿De qué se habla en redes sociales? ¿Qué son los hashtags más importantes? ¿Qué se comenta? Esto ayuda a detectar tendencias en alza o tendencias en decremento y ayuda a los players que tienen agilidad en la producción a poder fabricar ropa que se está demandando por los consumidores gracias a saber captar esas búsquedas, esas reviews o incluso esa compra en e-commerce. Promueve también los modelos de negocio made to order, que son esos modelos de negocio donde se fabrica prácticamente lo que el consumidor está demandando, con lo cual te evitas sobrestockar. Es decir, yo estoy entendiendo que estos consumidores quieren esto, pues ya directamente fabrico eso. Y eso es muy interesante también en términos de sostenibilidad. Y por último, nos ayuda mucho en la personalización de la experiencia y a evitar lo que se llama la paradoja de la elección o el burden of choice. Cuando tienes que tomar muchas veces una decisión sobre una oferta tan grande, pues uno se le hace un poco de bola. Y aquí es muy importante la hiperpersonalización y que nos ayuden, pues igual que IKEA te ayuda y te va haciendo el caminito, pues que te lleven un poco de la manita digitalmente hablando para tomar la decisión. Entonces, entrando ya todavía más en materia. Antes en la charla anterior, yo creo que Óscar ha hablado de que el pincel de la pintura se convertía en inteligencia artificial. Pues me ha gustado mucho porque a mí me viene para introducir esto, que la cámara o la imagen es el nuevo teclado. O sea, en moda sobre todo la gente no escribe y cada vez menos. La imagen se convierte en un punto de interactuación con los consumidores, en una interfaz de relación con los consumidores y sobre todo en una oportunidad de venta, que es lo que más importa a las grandes marcas. Compramos de forma distinta que veníamos comprando antes. ¿Qué pasa con este nuevo consumidor? Pues con el consumidor de lo que se llama post-pandémico, muy digital y con un uso muy alto del teléfono, pues se ha convertido en un consumidor donde cada vez la imagen cobra más importancia en su forma de consumir. Os voy a dar un par de numeritos. Pues hay un 70% de las búsquedas en moda, que no es poco, que se inician en Instagram, Pinterest, TikTok. O sea, que a nivel de proceso de discovery y de inspiración, la imagen en moda es clave. Además, hay un 69% de los nuevos consumidores que buscan productos a partir de una imagen. Esto, que puede parecer similar a lo anterior, es distinto. Una cosa es que el proceso de discovery, o no tanto el de discovery, que el proceso de inspiración se inicie con una imagen. Y otra cosa es que ya un 69% de los nuevos consumidores demanden en su motor de búsqueda introduzcan una imagen. O sea, no que estén buscando contexto vestido de flores, sino que directamente en su proceso de búsqueda lo activan con una imagen. O sea, que parece parecido, pero no lo es y es muy interesante. Por eso la imagen cada vez es más importante. Y luego con el tema del tiempo que hemos estado encerrados en casa y con tanto tiempo consumido en canales digitales, pues se ha disparado el tráfico. Y esto ha hecho que lo que es la optimización del SEO cobre mucha importancia, porque se trata de que las marcas y los productos no pasen desapercibidos. Y hay que aprovechar este tirón de aumento de tráfico. Y eso hace que la necesidad de optimizar esa búsqueda sea muy importante. Y os voy a explicar también luego cómo, que es a través de los procesos del autotag. Visual Discovery. Bueno, pues me imagino que muchos de vosotros, estoy dando por hecho porque las preguntas llegan luego, no sé si habéis probado en los buscadores que utilizan ya grandes playes como H&M o Zara, que tú tienes la posibilidad, tienes una camarita y entonces tienes la posibilidad de subir un producto, una foto. Entonces, esta foto puede ser una foto, por eso yo hablaba del Shazam, de la moda, que has visto en la calle y te tiene que devolver un producto parecido o es un producto de catálogo y te devuelve el mismo. Entonces, esto abre muchas oportunidades porque cuántos de nosotros vemos por la calle cosas que nos gustan y lejos de preguntarle dónde te las has comprado, que yo he de decir que alguna vez he hecho una de esas. Pues haces una foto y luego lo subes y a ver si te devuelve el algoritmo algo parecido. He de decir que los algoritmos para generar este tipo de resultados no son tan fáciles como se cree. Luego adelanto, porque requieren un dataset de imágenes con imágenes de mucha calidad y muchas imágenes. Entonces, la inteligencia artificial puede decir que es capaz de leer la moda. ¿Cuál es el reto, y por eso tiene tanta importancia la inteligencia artificial, que se encuentran las marcas de moda con producto muy extenso? Pues, por un lado, la ventaja que tienen del canal digital es que pueden exponer todas las ofertas que tienen, o sea, todas las scale use que tienen, las referencias, pero, en contraposición, en la tienda física no lo pueden hacer por un tema de espacio. También es verdad que cuando se digitaliza el punto de venta se puede completar el range de producto físico con el range de producto digital, con un catálogo digital. Pero, en un canal digital puedes exponer todo tu producto. Entonces, eso hace que entre en juego la paradoja de la elección, o sea, el burden of choice de no ser ni por dónde empezar. Y por eso es tan importante la hiperpersonalización. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda en esa hiperpersonalización, nos ayuda a conectar la inspiración con el proceso de discovery, con el catálogo de producto de las marcas, y ayuda muchísimo en lo que es la experiencia de cliente, logrando fidelizar al cliente y ayuda a la toma de decisión en la compra. En definitiva, lo que queremos, lo que se persigue con la inteligencia artificial en la experiencia es que nos ayude a buscar, a descubrir, a comprar y a fidelizar. De esta forma, el círculo de experiencia de cliente sea un loop del que no se sale. Por eso, la importancia de la imagen y el discovery a través de imagen es una prioridad urgente, porque lo que consigue, además de humanizar la experiencia, es decir, os decía, el canal físico y cómo se consume el canal físico, es distinto, porque tienes, obviamente, la posibilidad de tocar el producto, que es la gran barrera del consumo en canales digitales, la intangibilidad del producto, pero la inteligencia artificial, frente a lo que muchos creen, ayuda a humanizar la experiencia de cliente a base de darnos mucho producto, una información muy italia de producto y enseñarnos el producto que tiene sentido que nosotros queremos ver y a personalizar las parrillas de producto cuando tú entras en una home, pues que ya esté listado el producto que por histórico de compra y por patrón de consumo a ti te puede interesar. Entonces, eso lo que consigue es menos carritos abandonados, menos frustración a la hora de, no sé ni por dónde empezar, más conversión y ayuda, en definitiva, a conectar al sector sus catálogos de producto, o sea, las imágenes del consumidor con sus catálogos de producto, evitando pérdidas de ventas, el coste de oportunidad por una mala gestión de los catálogos. Entonces, como funcionalidades en las que me quiero detener es la parte de visual discovery, o sea, de utilizar la imagen como activación de búsqueda, la hiperpersonalización, es decir, gracias a la hiperpersonalización voy a recibir recomendaciones inteligentes y además voy a recibir asesoramiento de estilo, lo que es el style advisor, o sea, la compra de un look, y luego toda la parte de optimización de la búsqueda gracias al autotag. Como visual discovery, pues lo que os decía, al final, tú haces una foto en la calle, la subes y se trata de que el algoritmo te devuelva la imagen más parecida. Los algoritmos, para que os hagáis una idea, por cada atributo más o menos requieren unas mil imágenes por atributo y eso para generar el algoritmo y para entrenarlo entre 500 y 600 imágenes que el proveedor, la marca incluye en ese algoritmo, ¿no? Con lo cual, imaginaros la cantidad de atributos que puede haber en un vestido, vestido de manga corta, con escote pico, de lunares, y, no sé, blanco y negro. Pues ahí ya tienes unos 5 o 6 atributos, todas las imágenes que eso requiere. Con lo cual, muchas veces, yo he hecho pruebas y los algoritmos, o sea, el resultado que te devuelve, no voy a decir nombres, pero, porque seguro que quiero acabar trabajando en alguno de ellos, pero, no son buenos. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que uno de estos grandes players, si yo pongo una cosa fácil que es fácil de identificar, no es una bota negra, o sea, es un zapato de tacón rojo, me devuelva algo rojo? Pues uno piensa, puede ser que el dataset con el que se ha generado ese algoritmo no incluya imágenes de calidad, con lo cual, el resultado es malo, entonces, te metes en un círculo vicioso, porque entonces, el algoritmo no entrena, porque como el resultado es malo, pues entonces, ya no hay un nivel de adopción de uso, y entonces, el algoritmo no aprende, y te metes en un círculo complicado, porque si el resultado no fuera bueno, pero por lo menos la gente lo utiliza, el algoritmo iría aprendiendo y mejorando, ¿no? Pero bueno, esto, bien hecho, hay startups que tienen algoritmos muy interesantes, como WhiteEyes o Viume, que tienen algoritmos que incluyen casi 700 atributos en su algoritmo, pues consiguen resultados muy interesantes. Las recomendaciones inteligentes en esa hiperpersonalización, pues te ayudan, me imagino que vosotros os habéis fijado mucho, cuando tú estás buscando algo, siempre, abajo, te indica otros similares, que son similares al producto de referencia, con lo cual, también, esto lo que consigue, además de personalizar la experiencia, es evitar, asegurarse la compra y evitar roturas de stock, es decir, que porque lo que estés buscando no haya, pues me aseguro en la conversión de la compra porque te estoy ofreciendo otros similares. Y además, yendo más lejos, todavía es más interesante no solo las recomendaciones inteligentes de producto, sino las recomendaciones inteligentes en base a perfiles de compra, es decir, porque otros usuarios como tú han comprado este vestido, porque yo he identificado que tú tienes este patrón de compra, yo te recomiendo otros artículos que no tienen nada que ver con lo que estás buscando, pero que también te van a gustar porque hay un patrón de compra parecido. Y esto también es muy interesante. Luego, Leostyle Advisor lo que hace es también recomendaciones de estilo no solo de un producto como tal, sino de un total look que te puede ayudar a completar tu armario o a completar un look entero. Esto es difícil hacerlo bien porque es clave que el algoritmo incluya lo que son las reglas de estilo de la marca, porque el algoritmo puede entender que un pantalón azul marino de rayas va bien con una camiseta blanca porque por reglas de negocio eso puede funcionar, pero por reglas de estilo te puede traer un look que no tiene nada que ver con las reglas de estilo de la marca porque a nivel fit esa camiseta es muy corta y igual a ti no te gusta enseñar la tripa y entonces tradicionalmente este tipo de recomendaciones hay un filtro último humano que dice esto no tiene sentido y esto sí, pero sí que hay algoritmos que incluyen esas reglas de estilo de la marca y eso es lo que es clave que incluyan esas reglas de estilo para que te proponga un look que tenga sentido a nivel estético y que tenga sentido estéticamente con el ADN de la marca y luego por último esto es muy interesante que es lo que se llama el proceso de optimizar la búsqueda lo que es la taxonomía de producto es decir es clave que los productos estén bien taggeados o sea con los distintos atributos para optimizar la búsqueda no sólo on sino fuera del site es decir no sólo en el motor de búsqueda de la marca sino fuera en Google porque hará que los resultados que te traiga tanto a nivel de imagen es decir que la imagen esté bien taggeada o tanto si haces un nivel de búsqueda de texto para que el resultado que te traiga el algoritmo optimice en la mayor medida posible la amplitud del catálogo porque si una imagen no está bien taggeada cuando tú pones vestido blanco y vicenco habrá muchos vestidos que se queden fuera de esa búsqueda y entonces la marca no estará optimizando la amplitud de ese catálogo esto en marcas con un componente de tendencia muy alto modelos de negocio fast fashion pues lo que hace es que no se optimice la búsqueda porque o lo haces automáticamente o humanamente es complicadísimo manualmente meter todos los tags porque son ciclos de vida muy cortos y además muchas veces uno llama denim otro llama jeans y otro llama pantalón entonces no es homogéneo entonces por eso es clave que si lo haces de forma automática se optimiza muy bien la taxonomía del producto y se logran mejores motores mejores resultados en la búsqueda y por último quería hablaros del terremoto Sein que no es un modelo de negocio fast fashion ultra fashion sino que ya ha dado la vuelta al modelo Inditex que es real time fashion que lo que hace precisamente es basarse en algoritmos para captar la tendencia y en ese sentido fabricar su modelo pues está basado básicamente en detectar en redes sociales cuál es la tendencia como tiene una estructura fabril muy extensa porque tienen muchísimos proveedores y fabrican en China son capaces de fabricar barato y rápido e incluso son capaces de fabricar colecciones muy pequeñas solo de 100 unidades que para una marca de este tamaño que está ya facturando 16 billones de dólares son pedidos muy pequeños pero lo que hacen es precisamente intentar tener una amplitud de oferta muy grande están integrados verticalmente con sus proveedores a través de sistemas digitales y esto favorece muchísimo el fabricar muy barato y fabricar muy rápido perdón y llegar al mercado de forma rápida solamente están online con lo cual tienen una estructura de costes muy flexibles que les ayuda a aportar precios muy baratos y hacen un uso intensivo de redes sociales así como Inditex pues hace un uso de sus tiendas como forma de comunicar la marca ellos hacen un uso muy intensivo de redes sociales con hashtag con una cantidad de visualizaciones altísimas como barrera pues la sostenibilidad que no son sostenibles en absoluto y promueven el consumo impulsivo y luego que envían directamente de China con lo cual muchas veces a nivel de compra impulsiva se pierden unos días en el envío pues ocho días para llegar a Europa y nueve para llegar a Estados Unidos que bueno que al final puede ser un stopper en esa compra impulsiva y quería despedirme que ya me ha ido el tiempo utilizando este quote de Neil Jakobsen que es un experto en robótica e inteligencia artificial y ex asesor de la NASA que me parecía muy buena y él decía no es inteligencia artificial lo que me preocupa sino la estupidez humana muchísimas gracias espero que me hagáis preguntas o no sé si tenemos preguntas o no si lo dejamos aquí muchas gracias nos ponemos nosotros por aquí perdona que te he dado el mando y lo podría haber dejado yo ahí no te preocupes nos ponemos nosotros ahí que interesante ver como las nuevas tecnologías influyen en la parte de negocio que practica tu charla ver que detrás de todo eso hay muchísimo trabajo no es algo que se automatiza de un día para otro mira yo voy a pedir si pueden dejar puesta la última slide que está en el apéndice ahí que están todos los casos de uso que os decía que yo he hablado unos cuantos donde en moda tiene sentido la inteligencia artificial yo tenía una pregunta para ti que es ¿qué papel tiene eso con la parte previa de diseño de piezas de diseño de moda si hay ya ejemplos concretos o si están por venir y si ya hay proyectos por ejemplo de personal shopper porque había algo en la personalización extrema que me ha recordado un poco la idea de personal shopper de que una guía te pueda sugerir como qué ropa comprar sí, sí no, no por supuesto que lo hay o sea Sein ya nace directamente desde el diseño entendiendo y captando las tendencias que están en alta en alza incluso tendencias que van a durar muy poco pero es que esto es así o sea alguien de la realeza británica se ha puesto en el aniversario de la reina no sé qué vestido y eso es una tendencia que va a durar lo que dura ese hype de esa ceremonia y se fabrica o sea es que el modelo de negocio Sein ya te digo ha dado todavía más la vuelta a Inditex y precisamente lo que su modelo de negocio está basado en ese algoritmo que capta la tendencia y tendencias en alza y también las tendencias que están en detrimento o en declive para dejar de fabricar o sea eso y también el modelo de negocio Inditex está muy basado en la escucha social no tantísimo como Sein pero por supuesto que sí y la parte de de Soap Assistant por supuesto o sea a medida que tú tienes conocimiento del histórico de compra del cliente no solo histórico de compra del cliente sino también lo que se llama el event base o sea el entender también el contexto donde está este cliente que quiere comprar para una boda donde vive que no es lo mismo una boda en el sur que en el norte y sí que hay por supuesto a nivel de bots recomendaciones de estilo normalmente casi todos los bots que existen a día de hoy son vamos no hay una persona real detrás y a mí además me encanta desafiar a los bots porque en cuanto empiezas a responder con preguntas con respuestas muy estándar ya estás detectando que hay un bot detrás porque es buenos días ¿en qué te puedo ayudar? entonces te piden una imagen entonces son respuestas muy estándar que es el algoritmo que hay detrás que te va proponiendo cosas que tienen sentido por eso decía que es clave para que se entienda para no frustrar al cliente en esa asistencia con un bot por ejemplo que el algoritmo entienda la regla de estilo de la marca para no solo las de negocio sino las de estilo para que no te devuelva una propuesta que dices pero ¿cómo me voy a poner esto en una boda? aunque pegue aunque esta falda azul marino pegue con esto tú tienes que entender que yo quiero ir a una boda de día que no es lo mismo que de noche entonces hay una serie de reglas que son que dan mucha complejidad que bien muchas gracias bueno esto sería todo muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.